La Federación de Municipios del Litoral Pacífico pide mayor efectividad por parte de la Armada Nacional para que las comunidades no se sigan viendo afectadas por la presencia de grupos armados ilegales. Ha dicho que a las autoridades les falta más acción. No tiene presentación que cuatro o cinco años después la Armada no haya podido controlar ese fenómeno. Es decir, es como si fuera lo mismo que en el resto del país. Cada vez aparecen nuevos fenómenos y las autoridades no son capaces de frenarlos. De tal manera que esperamos que se pongan realmente de acuerdo y utilicen las tecnologías y todas las ayudas que tienen para poder controlar estos fenómenos. Y es que casi de manera recurrente se vienen registrando casos de confinamiento y desplazamiento desde diferentes zonas rurales de la ciudad. La presencia esporádica de los uniformados en los territorios solo genera un momento pasajero de tranquilidad. Momento en que muchos residentes aprovechan para abandonar sus tierras y alejarse de la crueldad de los rebeldes.